Chicos, hoy tengo una pregunta especial para vosotros que quiero que me pongáis en los comentarios Si vosotros pudierais elegir entre ser buenos Puede ser completamente malos En el caso de que, claro, en el caso de que ser malos, pues no supusiera, por ejemplo, ir a la cárcel A vosotros, ¿qué os gustaría ser? De verdad, ponedlo en los comentarios Porque hoy, chicos, estamos ante un nuevo juego de teléfonos móviles o celulares en esta serie que os gusta tanto Así que si queréis más vídeos como este de esta serie, hay que reventar el botoncito de me gusta Suscribiros si habéis llegado nuevo para no perderos ningún vídeo más Y hoy estamos en Destiny Run Creo que se llamaba así el juego porque al final me acabo liando con tanto Run, Rus y cosas así Vale, la temática de este juego es que empezamos siendo una persona, bueno, pues que en principio no es ni buena ni mala Y vamos a tener que ir, pues, dependiendo de las cosas que hagamos Por ejemplo, aquí estoy viendo que tenemos Biblias o Libros del Demonio ¿Cómo se llama la Biblia del Demonio? ¿El Libro de Hechicería del Demonio? Pues no lo sé, no tengo ni idea Pues nos iremos convirtiendo en buenos o en malos Y en comentarios es importante lo que os he preguntado Yo creo que... Yo creo que sería malillo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, chavales Yo creo que en este primer nivel vamos a intentar ser buenos, ¿vale? De hecho, aquí pone ese ángel, no sé muy bien por qué, tengo que ser un ángel, ¿vale? Bien, bien, bien Soy neutral, muy bien Creo que me he leído una Biblia de Satán, ¿verdad? La Biblia... ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo qué? ¿Usar el portátil es malo? No entiendo, vale ¡Oh! Soy buenísimo, soy buenísimo ¡Pero que tengo hasta los zapatos! ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo...? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Son... Son monedas de... Son monedas de alitas Pensé que eran monedas de Spider-Man Parecía el logo de Spider-Man Vale, lo que quería decir es ¿Por qué demonios? Usar el portátil te convierte en malo Pues, chavales, no lo entiendo Vale, voy a quedarme los 495 Eh... ¡Ah, mirad! No se ve, pero hay como dos monedas Hay una moneda de ser bueno Y una moneda de ser malo ¡Oh! Vale, ahora hay que ser malo Según dice esto, ¿no? Sé malo Vale, entonces tenemos que Agarrar las Biblias estas de... ¡Mira, mira! Que me he hecho un tatuaje aquí ¡Oh, oh, oh! Que me he hecho un tatuaje casi En el culito Vale, eh... Estudiar o hacer bullying Eh... Bueno, esto no... ¡Mira mis cuerdos! ¡Tambale, que tengo unos cuerdos! ¡Cosa increíble! Vale, mirad que tengo aquí Las monedas del diablo ¿Vale? ¡Va, va! Se pone ahí Soy súper mala Soy súper mala Y por alguna razón No he saltado, ¿no? Antes había saltado Fijaos que aquí tenemos dos monedas La de... La Spider-Man Spider-Man azul Y la de... No sé Un logo malillo Voy a agarrar estas 33 Y tengo en total... 30... 33, evidentemente Vale, ahora puedo elegir mi camino Fijaos que puedo ser o bueno o malo Y como tengo menos monedas de malo Voy a ser malo Venga, va Malo, malísimo, malísimo Perfecto Y ahora... ¡Oh! Ahora esto se ha convertido en calaveras Vale, soy... ¡Uh, uh, uh! Soy... A ver, antes... ¿A qué nivel llegué? Vamos a usar el portátil ahora Que por alguna razón Es... Es malo usar el portátil ¡Ojo, ojo! Que soy el demonio ¡Mirazco, rabito! ¡Qué alas! ¡Hala, hala! Eh, eh, cuidado, 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 cuidado Vale, chavales Ahora me van a juzgar Soy súper malo Y ahora me imagino que pueda volar No lo sé Antes puede volar ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Volaré! ¡Oh! ¡Ah, que tengo que hacer clic! Si hago clic Ahí está ¡Avanzo, avanzo, 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 avanzo! ¡60, 60, 60! No ha sido 60, ¿verdad? Ha sido 40 ¡Qué triste, bro! Y aquí al fondo ¿Lo habéis visto? Había un demonio con un cofre Ojo, chavales Que si hago el porocho este Me llevo 13.000 créditos malignos Vale ¡13.000 créditos malignos tragándome el anuncio! Bueno Pues aprovechamos, chavales Recordad En comentarios Recordad Lo que os he preguntado al principio del vídeo Abajo hay que ponerlo Y ese me gusta No se os olvide, chavales ¡13.000! ¡Ay, chavales! No sé si va a valer para algo Pero bueno Vale Vamos a ver si aquí en la tienda ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué no me deja? ¿Qué está pasando aquí? ¿Siguiente? ¡Tío! ¿Qué pone? Es que hagas un juego nuevo Y no puedo hacer nada Vale Vamos a seguir siendo malillos Que quiero llegar hasta el nivel máximo Quiero llegar hasta Hasta ¡Uh! Mira, tío Son Son mini Mini demonios, ¿no? Vale, perfecto Quiero llegar hasta el El demonio del fondo Aquel súper grandote Que me iba a dar un montón de pasta ¿Verdad? Vale, perfecto Hateful Eso es que lo odio todo, ¿no? Vale, bien Vamos, vamos Tío, pero ahora ha habido Muchísimas menos cosas, ¿no? Antes había mucho más Ahora creo que no voy a volar, ¿verdad? Vale, pasta, pasta, pasta ¡Molaré! ¡Wow! Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, que he pillado Súper carrerilla Voy a llegar, voy a llegar Mirad el demonio Mira el demonio ¡No, no! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Chavales, qué triste El juego me ha engañado He caído en un porcico La verdad que no tengo ni idea De qué depende Lo de volar más O volar menos Pero ha sido como que de repente Todo se ha venido abajo Vale, vuelvo a ser malilla Y tengo aquí Los pinchos estos De demonio Venga, por acá Por acá, por acá Por acá Vale, soy malota ¿Qué es esto? Ojo, vale Bueno, bueno Increíble, chavales Increíble Vale, bien, bien, bien ¡No! Todos menos uno ¡Hala, qué mala gente! Vale, pillamos aquí Los punticos estos ¡Y volamos! ¡Volaré! No quiero caer en el porcico Porque además ¡No! ¡No, no, 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 no! Tío, pero ¿por qué no has llegado tan poco? Vamos a hacer una cosa Ahora voy a irme por la parte De ser buena persona ¿Vale? Vamos a ir agarrando Las arpas estas ¿Vale? Pillo esto ¡Uy, qué guapo! Voy con mi traje Que parezco la Virgen María Cuidado aquí con las cosas ¡Estos! ¡Wow, vamos! Bien, mira, tengo Pensé que tenía en los tobillos Eh... Alas No, no, son los zapatos Tengo en los zapatos ¡Tío! No voy a conseguir nada No voy a conseguir nada Pero nada de nada Por alguna razón Esto es muy raro todo Vuela, 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 vuela No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas Vamos con el angelillo este Vamos con el buen angelillo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Sí! ¡Se abrió el cofre y un por cien, brother! ¡Madre mía! Chavales, a ver si mi destino en este juego va a ser Convertirse en Dios o qué De hecho, si hago un por ocho me llevo 39.000 Lo voy a hacer Aunque creo que no sirve de nada Vale, mirad que de pasta ¡Vamos! 39.000 De hecho, tengo el doble de monedas de una que de otra Oye, esto avanza muy poco, eh Vale, eh Oye, Starter Boost ¿Qué es esto, chavales? Starter Boost Con un anuncio de 30 segundos, brother ¿Pero esto qué es? Venga, a ver qué es, chavales ¿Qué es esto, tío? Estas pedazo de alas Vale, vale, vale Ojo que a lo mejor con estas alas También llego al final fácil, eh Vale, vamos a ser buena otra vez Oh, esto es bueno Sí, ¿verdad? Bien Esto por alguna razón tiene pinta de ser bueno Bueno, 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 bueno Qué guapa que estoy Toda rubia, eh Con la faldita y tal Cuidado que se me bugue el juego Que se me queda trabatillo, eh Mira qué pedazo de biblia Vale, vale, vale Mira, mira, mira Estoy a tope, eh Estoy a tope, a topísimo Cuidado con la cosa esta De hecho, estoy tan a tope Que no puedo ni siquiera crecer más Pero si tengo Tengo aquí súbditos Tengo minions detrás de mí Hola, tengo mi propio ejército de bichitos Vale, vale Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos No te caigas ahora, eh No te caigas ahora Vale, vale, vale Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Vamos, otro porción, compañeros Sí, señor 4600 ¿Y ahora por cuánto podría multiplicar por 36.000? A ver Lo estoy haciendo porque me hace ilusión Tener muchas monedas Aunque no sirvan de nada Estos son como moneditas para ir al cielo 76.000 Tío, va como súper lento Pero cuántos cientos de niveles Me tengo que pasar Para que esto Me dé el skin nuevo Venga, vamos a intentar compensar la vida Y... Por aquí, por aquí No, no, no ¿Qué está pasando? Oye, y si... Espérate ¿Qué ocurre? Si... Eh... Soy mala Pero... Me convierto en... Armas o rosas Rosas Pero supuestamente debería ser mala ¿Qué está pasando aquí? Mirad, pon en la parte de arriba Mala Pero tengo el skin de buena Mira, son... ¿Qué ha sido eso? Vale, vamos a volver a intentarlo Eh... Buena Ahora vamos a estar al revés Vamos a hacer esto En plan... En plan... Tengo que ser mala No, 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 no Pero vamos a agarrar las cosas Las cosas Tengo que ser buena Perdón, me estoy liando Tengo que ser buena Pero voy a agarrar las cosas de mala Ahí, ahí, ahí Vale, me acabo muriendo O algo así Creo que tras esta partida Voy a ser capaz de desbloquear Por fin El... Los skins estos extraños ¡Hala, hala! ¡No! Uy, he perdido, he perdido Y unos cuantos, tío Es que qué mala gente Era sí o sí malo eso Vale, por acá, por acá, por acá Vale, no No he llegado al tope, tío No he llegado al tope Aunque tengo un angelito por aquí Que me persigue Es como una mascotita Parece una mascotita de la Dodmy O algo así Vale, avanzamos Avanzamos, avanzamos, avanzamos Venga, venga, venga Vamos a poner el por cien Vamos a poner el por cien No caigas al cinco No caigas al cinco Vale, no caigas al cinco Vamos a poner el por cien A poner el por cien Sí, señor Sí, señor Uy, uy, por qué poco, hermano Y a ver si ahora tenemos el skin Noventa y cinco ¿En serio? Bueno, 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 bueno ¿Cómo llega a este nivel? Fijaos Que tengo aquí cuatro Angelitos pequeñitos Ojo, voy a caer Creo que voy a caer Creo que voy a caer Sube, sí Tira para arriba Tira para arriba No, al cinco no Al cinco no Al cinco no Cien, cien Cien, 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 cien No, madre mía Por poco, eh, chavales Pensé que caía en el cinco Vale, ahora supuestamente Sí que lo tengo Me tengo que tragar el anuncio Bueno, vamos a tragar el anuncio Por cambiar un poco aquí a la señorita Venga, va Cambiamos el skin Por los señores estos Eh, funciona así Y ahora en la tienda Vale, básicamente Eh, hay que ir pasándose niveles Para seguir avanzando Vale Vamos a ver entonces Cómo es el de ser bueno Vale Muy bien De momento está neutral, eh No adentro no ha hecho nada Vale, eh Cuidado con el señor este ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene hombreras, tío? Vale Destiny, ¿qué es esto? ¡No! Menos 20 Era algo random Ala, qué mala gente Vale, cuidado, cuidado Pillamos todo esto Vale, bien Esto, esto No voy a llegar, tío No voy a llegar ¡No! Tío, me raya mogollón Lo de las plumas en el tobillo, tío Mirad, las plumas en el tobillo Es muy extraño Venga, venga, venga No caigas en el tico No caigas en el tico ¡No caigas en el tico! Digo, a ver si soplando Llego un poquito más adelante Vale, ahora vamos a ver La versión malilla Del personaje este, eh A ver si está mejor o peor que esta ¡Oh, mira qué guapa esta, no? Pero es que va como súper lento, tío Normalmente en el tema de los skins En las... En los juegos estos De teléfonos móviles Van como mucho ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira, mira, madre mía! Que parezco un motero del infierno O algo así Vale, somos los hijos de Satán Los moteros hijos de Satán Ya tengo Cuidado con los señores estos Cuidado con los señores estos ¿Vale? Rockero ¡Oh! Rockero o Kapop ¿Habéis visto que había K-Pop ahí en el otro lado? K-Pop K-Pop es bueno Vale, parece ser que el K-Pop es bueno Así que los que os guste ese estilo de música Pues ya sabéis Es bueno Vais al cielo si escucháis K-Pop Vale, avanzaba, avanzaba No caigas en el cinco Que vas muy bien No caigas en el cinco No, 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 tío Que pringoso Y se me da mucho mejor la chica Pues bueno, chavales Yo creo que lo voy a dejar aquí He tenido suficientes decisiones por el día de hoy Yo creo A ver Los skins de ser bueno Me gustaban más que los skins de ser malo ¿A vosotros, chavales? ¿Cuál os ha gustado más? Abajo en comentarios Así que me he llegado hasta el final del vídeo Lo voy a dejar aquí No olvides dejar ese me gusta Es muy importante Recuerda que si has llegado a un nuevo Suscribirte para unirte a la familia Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!